Conversando de historias con amigos, es un programa que estamos haciendo desde nuestro canal y esta va a ser una edición especial que vamos a subir en la Semana de la Hispanidad y usted la puede buscar en semanadelehspanidad.com donde, bueno, se han sumado numerosos intelectuales, historiadores, colegios, medios de comunicación de habla hispana que están participando con nosotros entre el 6 y el 12 de octubre. Y una entrevista que yo quería tener y que decía mucho era con un amigo Juan Antonio Pérez Fonsea que es, bueno, es abogado, pero para nosotros lo importante es que es un escritor, es un extraordinario novelista acá tengo una de sus novelas que disfruté muchísimo, Invencibles es la historia de la victoria española sobre la contraarmada británica Juan Antonio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Buenos días o buenas tardes según se mire Buenas tardes aquí en Argentina Ah, pues aquí también, no es a mi favor todavía, porque son las 7 de la tarde Juan Antonio, este libro, Invencibles, que en forma novelada recuerda cómo los españoles vencen a la contraarmada vamos a poner un poco en conocimiento de la gente ¿Se cree que existió solamente una batalla que fue la Armada Invencible, que nunca se llamó así sino que se llamó la Felicísima Armada, que envía Felipe II sobre Inglaterra? Por el clima, de los 130 buques, pierden 28 buques y vuelve Inglaterra ataca al año siguiente con 200 buques y pierde 98 en combate Esa guerra dura unos años más y termina siendo una victoria política y militar española y España impone sus condiciones pero los ingleses, que son muy buenos vendiendo mentiras han vendido siempre el desastre de la Armada Invencible como si hubiese sido un desastre final y una victoria inglesa ¿Qué te llevó a vos a escribir Invencibles? Bueno, vamos a ver, esto nos lleva... Bueno, tengo que decir que yo ya no soy abogado Yo desde el año 9, o sea, se cumplirá felizmente 10 años soy escritor de novela histórica y precisamente lo que me ha llevado... Bueno, aparte, soy escritor porque gracias a Dios puedo vivir de mis libros cosa que... Todo esto surgió no con el libro que tiene Sainz, sino con este otro El héroe del Caribe Yo había empezado a escribir un poco antes novelas de ficción para juveniles tipo El Señor de los Anillos, que tuvieron mucho éxito aquí en España Escribí cuatro de ellas y ya de alguna manera, bueno, pues consideré que ya había escrito suficiente y pensé volver a ser abogado Pero casualmente, o providencialmente, más bien llegó a mi ordenador un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano de Cartagena de Indias que se titulaba Para los amantes de la historia, el héroe olvidado Y ahí, en minuto y medio, cuenta la historia de Blas de Lezo ¿Quién es Blas de Lezo? Bueno, Blas de Lezo es un señor que ha nacido a 6 kilómetros de mi casa y yo, con casi 40 años no había oído hablar de él nunca Entonces, cuando yo, por decirlo así, hay una expresión aquí en España no sé si se usará en Argentina es que me caí del guindo O sea, me caigo del guindo en el sentido que digo, bueno, pero vamos a ver Houston, tenemos un problema ¿Cómo puede ser que un señor que ha nacido a 6 kilómetros de mi casa y que ha hecho lo que ha hecho Blas de Lezo no haya sido conocido? Para los que no sepan quién es Blas de Lezo que lo cuento en este libro el del héroe del Caribe que ahora aquí en España va por la novena edición es un señor que con 6 barcos 6 en 1741 derrota a la mayor flota británica de todos los tiempos el mayor desembarco de la historia solo superado por el de Normandía 200 años después los ingleses vienen con 180 barcos y 27.000 hombres a conquistar América porque tenían que tomar Portobelo que está en la actual desembocadura del canal de Panamá en el lado atlántico y Cartagena de Indias en la actual Colombia si tomaban estos dos puertos es como a una persona que le coges por la yugular se harían a la larga porque esa es la llave de América con toda la América española que hoy, 200 años después sería protestante y hablaría inglés es decir, hubiera cambiado la historia de la humanidad si los ingleses hubieran ganado habría película de Hollywood todos los años y se estudiaría en los libros de texto también en España que no estudiábamos aquí las velas de lezo entonces se diría, hombre, España tal, conquistó América evangelizó América, patatín hasta que en el siglo XVIII los ingleses se hicieron con América entonces ahora ya toda América es inglesa claro, hemos ganado y aquí nadie lo estudia nadie se acuerda y dije, anda, pero esto no puede ser entonces entré en tal vibración que en cuatro meses escribí este libro bueno, y ha tenido una repercusión formidable porque uno de mis lectores entró también en resonancia como yo y movió Roma con Santiago para poner una estatua a Blas de Lezo en la plaza de Colón de Madrid al lado de la plaza de Colón ahora hay una estatua de Blas de Lezo estuvo el rey Juan Carlos inaugurando la estatua y esto ha tenido un eco formidable ahora gracias a Dios yo me atrevo a decir que por lo menos cerca de la mitad la población de España conoce a Blas de Lezo hace cinco años no lo conocía nadie no soy el único ha habido más gente Pablo Victoria y otros muchos que han escrito sobre Blas de Lezo entonces bueno al poco de escribir este libro que tuvo mucho éxito me sacaron en la prensa en la televisión y en una entrevista en la televisión me dice una presentadora la entrevistadora me dice oiga, hay muchos lezos en España como diciendo bueno, hay muchos héroes olvidados y yo entonces que seguía siendo un poco ingenuo dije no, no este es uno que se nos ha colado y tal pero claro luego he seguido estudiando estudiando vamos a ver yo doy muchas conferencias aquí en España y también he estado en América dando algunas conferencias y bueno yo siempre digo una cosa porque es la verdad o sea yo no soy un historiador profesional yo no me las doy de que soy muy inteligente y he descubierto unas cosas que nadie sabe y entonces yo ahora estoy reaccionando la historia no, no, no si el 99% de lo que yo digo es sabido otra cosa es que vamos a ver es sabido por el que lo quiera saber a veces está hasta en Wikipedia lo que no está es en la calle a la calle llegan los topicazos de lo que te dicen los medios de comunicación los medios de comunicación no voy a entrar a ese tema pero es evidente que hoy en día pues con una serie de factores están en pocas manos son los que dominan las grandes agencias de comunicación o los periódicos y al final te cuentan lo que te quieren contar entonces o te cuentan medias verdades o te ocultan cosas y el que no tiene que decir y lo que se estudia en los colegios el otro día mismo en unos libros de texto que vi para 16 años aquí en España de la de la conquista y evangelización y descubrimiento de América se dedicaba en todo un curso de historia una cara de un libro de texto una cara miento dos caras una cuatro párrafos porque en medio había una foto con lo cual no daba para mucho cuatro cuatro párrafos y luego en la otra en la otra cara un texto directo entero de Bartolomé de las Casas que para el que no sepa es un señor que efectivamente hizo algunas barbaridades en América luego tuvo mala conciencia se hizo fraile y entonces agrandó y fue un altavoz pero muy exagerado de las cosas que se hicieron mal en América que si se hicieron mal fue sin conocimiento de las autoridades porque las primeras leyes de Indias vamos son los padres y las madres del derecho de gentes del derecho natural y derechos humanos bueno no sé si me estoy yendo pero que al final digo oye pues lezos ahora voy a ahora voy a no te oigo no te oigo Patricio pero ahora voy a terminar entonces me preguntan oiga entonces ¿ha habido más lezos? no no ha habido más lezos pero luego me voy metiendo y descubro esto que acabas de decir de la gran armada que resulta que después de la paliza que dice con Blas de Lezo los ingleses prohibieron que se hablara del tema no sé cómo estará ahora pero cuando yo me preocupé en mirarlo en la enciclopedia británica que ahora está en internet no aparecía la voz Blas de Lezo en cambio el que nos declaró la guerra ah bueno no he dicho antes que le dimos tal soberana paliza a los ingleses que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió que se hablara de este tema y por supuesto América siguió siendo nuestra siguió siendo española y católica y a día de hoy sigue sin aparecer por lo menos a día de hoy hace un par de años seguía sin aparecer la voz Blas de Lezo en la enciclopedia británica bueno y entonces Blas de Lezo lo ocultaron la gran armada que me has preguntado ahí hubo un señor sobre todo la contra armada inglesa hubo un señor con nombre y apellido auspiciado por los poderes ingleses un señor que se llamaba Anthony Winfield que escribió una serie de cosas vamos que no coinciden ni en fechas ni nada a posteriori queriendo lavar la cara de los ingleses pero lo cierto es que los siguientes 40 años es cuando menos galeones españoles apresó Inglaterra que contra lo que la gente piensa fueron muy pocos en toda la historia porque los que se perdieron se perdieron por tempestades en su grandísima mayoría pero es que todavía perdieron menos una colonia que tenían ya incipiente en la actual Virginia de Estados Unidos que se llamaba Brown Oak murieron todos de hambre porque Inglaterra se quedó sin barcos para poderles llevar a victoriamiento entonces yo lo que procuro hacer es escribir novelas históricas de hechos que tienen que ver con la hispanidad donde se cuenta la verdad que como digo a veces es tan sencilla como buscarla en Wikipedia y para terminar esta introducción que estoy haciendo quizás un poquito larga pues voy a decir una cita que tengo aquí en el libro de Fuego del Missisipi y este es otro libro que he escrito Fuego del Missisipi donde cuento la independencia de Estados Unidos que todo el mundo piensa que lo hizo Francia y la faller y los presidentes de Estados Unidos siempre dicen a Francia que fue nuestro primer aliado el primer aliado fue España Washington lo dijo oralmente y por escrito hasta que España no entre en la guerra jamás podremos vencer y de hecho España financió algo al ejército francés al norteamericano y por supuesto al español ganamos las principales batallas el símbolo del dólar es el escudo de España las columnas de Hércules con la leyenda que es lo que hace la S de plus ultra plus ultra significa más allá más allá de dónde de las columnas de Hércules que es el estrecho de Gibraltar entonces somos los primeros que nos aventuramos en el mar océano que hasta entonces se pensaba pues cualquier cosa porque la gente no se aprendió yo os digo la cita de Milan Kundera que es un poco mi misión a partir de aquella revelación del powerpoint del taxista colombiano dice dice Milan Kundera premio nobel de literatura para liquidar las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria se destruyen sus libros su cultura su historia y luego viene alguien y les escribe otros libros les da otra cultura y les inventa otra historia entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es lo que ha sido y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes bueno pues esto es lo que yo pretendo con mis libros poco a poco ir deshaciendo entonces por eso escribo historia novelada o novela histórica es decir cuento hechos ciertos mi modelo es un poco la primera serie de Pérez Galdós que empieza a contrafalgar y acaba con la batalla de los Arapiles donde describe muy bien pues todo el siglo XIX español sobre todo las guerras napoleónicas y eso es un poco lo que yo bueno pues miradito de arena al ideal o de la hispanidad ¿no? porque ese es otro capítulo que me interesa para escribir el libro este de otro el de la contraarmada estuve en Irlanda y allí dije yo es impresionante luego estuve en Inglaterra y digo es impresionante que estos señores de Inglaterra que han ido que ha sido un imperio depredador o sea que han ido a sacar las riquezas de allá donde han ido nosotros hemos ido a aportar el otro día me mandaron un 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 whatsapp donde decía que que países habían un whatsapp hecho por una universidad sueca ¿no? donde decía vamos a ver ¿qué países han hecho más universidades a lo largo de la historia antes de 1600? de aquí está el ranking España número uno 40 universidades creadas antes de 1600 7 de ellas en América porque para nosotros América no eran colonias América era España eso es un verdadero imperio un verdadero imperio es el que se reduplica igual que el imperio romano un señor nacido en Córdoba era tan romano como un señor de Roma bueno pues un señor de Venezuela de Argentina utilizando terminología actual era tan español como un señor de Madrid nosotros no íbamos allí a robar nosotros íbamos a dar a dar la fe que era lo principal que teníamos y a dar la cultura que teníamos entonces luego ha venido la leyenda negra y nos ha robado todo eso y ha metido el veneno en América es decir América si está atrasada es por España no es verdad Humboldt que era protestante y que visitó todo el mundo dejó por escrito y esto lo puede mirar cualquiera no he conocido tierra más próspera ni más feliz que la América Española que en aquellos momentos estaba en muchos casos por encima de Europa España fundó no es que España se llevó el oro bueno todo el oro que se llevó España en toda su historia de América es menos de lo que saca México ahora mismo en un año y ese oro que se llevaba España era el mismo que se llevaba de España quiero decir el llamado quinto real es decir un 20% eran los impuestos que se pagaban entonces pero con ese dinero se hicieron ciudades patrimonio de la humanidad se hicieron universidades se hicieron colegios se hicieron carreteras bueno se hizo lo que se hace igual que se hacía en España y se luchó por la fe en todo el mundo ese es el legado de España ese es el legado vuelvo por lo que dice Antonio te quería comentar cuando hablás del cuidado de la memoria cuentan que en la matanza de Katín que ocurre al comienzo de la segunda guerra mundial los soviéticos mataron creo que unos 25 mil polacos y era la flor innata de la intelectualidad polaca luego le echan la culpa a los alemanes pero bueno Rusia también va reconociendo que fue un crimen colindizado por ellos y lo que se buscó es matar los mejores cerebros de Polonia y lo vemos con respecto a nuestra historia el caso de Cartagena de Indias vos sabés que la tumba del almirante Bernon que es el almirante que ataca a Blas de Leso que es derrotado por Blas de Leso pero bueno el comienzo de la batalla tiene un pequeño triunfo toma un fortín cercano al fuerte de Cartagena que bueno vos lo relatás muy bien y con mucha intensidad en tu novela yo recomiendo a todos los que vean este video que tomen contacto con toda la novelística de Juan Antonio Pérez Fonsejo este libro Invencible yo lo disfruté muchísimo pero la tumba de Bernon dice conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus buques claro si conquistó un fortín y se tuvo que ir es como si Alemania escribiese la historia de la segunda guerra mundial y dice bueno vencimos a Holanda Bélgica y Francia y ahí termina la guerra y ahí termina la historia de la guerra llegaron y se tuvieron que ir y es interesante lo que vos eso que has hecho de ir a Irlanda porque en Irlanda se hace un homenaje a la armada española en las plazas de Irlanda porque la armada la felicísima armada de Felipe II la grande y felicísima armada llega hasta las plazas de Irlanda y claro bueno es que el tema este de la armada es un tema vamos a ver es un tema complicado es que sería largo de contar yo si quieres puedo contarlo resumiendo mucho yo suelo decir que el tema este de la gran armada así se llamaba gran armada o felicísima armada desde luego no invencible de hecho cuando vinieron los náufragos españoles los que volvieron heridos y tal la Coluña que tenía entonces 4.000 habitantes vamos se volcó se volcó en atender a los heridos fue una cosa impresionante pero heroica absolutamente heroica pero prueba de que Felipe II sabía y en España se sabía que las cosas podían salir mal entonces estábamos preparados para recoger a los heridos bueno el tema es que fue una guerra entre España es muy interesante que estoy estudiando ahora estoy escribiendo precisamente el final de esa guerra cuando ya matamos a Drake allí en Centroamérica en el Caribe y termina la guerra y firmamos un tratado favorable a España evidentemente pero es muy interesante que quiero escribir el siguiente libro la biografía de Catalina de Aragón que muy poca gente la conoce a fondo y es lo que digo yo cuando Inglaterra se pasa al lado oscuro de la fuerza nosotros nos llevábamos con Inglaterra hasta entonces muy bien no en vano Catalina de Aragón reina de Inglaterra era española la madre de Fernando III el Santo era inglesa etcétera etcétera cuando Inglaterra abraza el protestantismo se hacen ellos nosotros no tenemos nada contra ellos pero ellos son los que se empeñan en atacar a España entonces España estábamos luchando contra el protestantismo en toda Europa contra el turco los ingleses llegan a aliarse con los marroquís para fastidiar a España nosotras y los holandeses no los holandeses porque cuando nosotros luchamos en Holanda acabo de publicar este otro libro que es Los tercios no se rinden que es sobre el milagro de Empel que es un milagro que hizo la Virgen Inmaculada el 8 de diciembre de 1585 para ayudar a 5.000 españoles rodeados por 50.000 holandeses donde los holandeses gritaban ellos y lo dejaron por escrito Dios es español por haber obrado tan gran milagro bueno pero es que en esta guerra que la gente hoy en día simplifica la guerra de los 80 años que era España contra los Países Bajos no los Países Bajos formaban parte de España y eran católicos pero entonces ahí los líderes holandeses buscaron el llamado hecho diferencial que siempre se busca para justificar una independencia el hecho diferencial fue que abrazaron el calvinismo y dijeron que el catolicismo era pues para esas gentes del sur los curantistas ahí empieza también muy coge muchísima fuerza la leyenda negra de criticar todo lo católico para denostar España pero el tema interesante es que luchaban más holandeses con España que con Holanda porque los holandeses eran católicos y lo que le hiciera a Holanda ahora mismo de católico es por aquello entonces ¿qué pasa? aquí Inglaterra mete sus tropas en Holanda una vez más para fastidiar a España este es el motivo por el que Felipe II envía las tropas a Inglaterra el problema es que esa guerra empieza mal porque el que iba a comandar aquella guerra era Bazar Álvaro de Bazar que nunca había perdido ninguna guerra y es el vencedor de Lepanto contra el Turco donde estaba que es el que da origen a la festividad del 7 de octubre la Virgen del Rosario porque el Papa y la Cristiandad estaban rezando el Rosario a la misma hora pidiendo por la victoria de España y Venecia contra el Turco y el Papa supo que habíamos ganado antes de que le llegara la noticia bueno el caso es que si no hubiera sido por la victoria de Lepanto y otras victorias que tuvimos también en Hungría y en Vieda luego tuvimos porque ahí estuvimos los españoles pues ahora estaríamos en toda Europa ya con el turbante esto no es una cosa de ahora ya estaríamos entonces con el turbante bueno pero estábamos luchando contra el Turco luchando en toda Europa contra todos los protestantes contra los suecos contra los alemanes contra los protestantes holandeses y en esa se mete a Inglaterra a fastidiar todavía más entonces digo que iba a mandar esto a Álvaro de Bazán vencedor de Lepanto y que nunca había perdido ninguna batalla y el inventor de la infantería de Marina los famosos marines pues el inventor fue Álvaro de Bazán ¿qué pasa? que mientras estaban preparando la armada Bazán se muere y Felipe II le pone a mandar a la armada a Medina Sidonia al duque de Medina Sidonia que a mi juicio fue un gran hombre la historia luego ha dicho que fue un desastre y lo que salió mal de la armada fue por Medina Sidonia y Medina Sidonia hizo lo que pudo porque Medina Sidonia le dijo a Felipe II no me mande a mí a mandar aquello porque yo me mareo en los barcos y yo he navegado muy pocas veces y el otro le dijo Felipe II le dijo que obedeciera el hombre obedeció y Felipe II le hizo una cosa muy mal vamos a ver para ir a Inglaterra había dos posibilidades una ir desde los Países Bajos que es pasar el Cabral de la Mancha que son 40 kilómetros o ir desde España con una gran armada Felipe II no hizo ni uno ni otro sino que hizo una cosa intermedia que es mandar toda la gran armada pero con órdenes de no atacar a Inglaterra cuando ya los tuvimos en Plymouth los teníamos pero dijo no, no, no me ha dado orden Felipe II de no atacar hasta que no lleguemos a los Países Bajos y entonces cojamos a los tercios que eran o tomemos a los tercios habría que decir tomemos a los tercios en los Países Bajos y de ahí los llevemos a Inglaterra bueno los galeones españoles no podían ir a los Países Bajos porque no había calado suficiente los Países Bajos son un gran delta entonces ese delta que son los Países Bajos que el 40% de Holanda está por debajo del nivel del mar se prolonga en el océano es decir que la profundidad del agua va disminuyendo muy poquito a poco y no había calado para que los galeones llegaran ahí entonces era una cosa absurda era imposible que salieran entonces una vez llegaron a los Países Bajos pues vieron que no podían desembarcar tuvieron que dar toda la vuelta porque los vientos dominantes son del oeste o sea no podían volver de nuevo al Golfo de Vizcaya y entonces tuvieron que dar toda la vuelta a Inglaterra y ahí sí bajando es cuando todavía estábamos en la pequeña edad de hielo en Europa hacía muy mal clima y entonces hubo tormentas y hubo nieblas que hicieron que muchos de los barcos los 28 que se perdieron encallaran en las costas de Irlanda ese fue el problema pero continuó la guerra y ganamos la guerra lo que pasa es que suelo decir que esto es como un partido de Nadal que Nadal ganara 6-1 6-0 6-0 los ingleses han conseguido que pase a la historia el juego que perdimos que tampoco lo perdimos lo empatamos porque murieron más ingleses en este ataque de la gran armada que españoles porque los ingleses dijeron mira que si los españoles van a Noruega se habituayan allí y vuelven entonces mejor que los marinos se queden embarcados en sus barcos los marinos en los barcos cogían terribles enfermedades y de hecho murieron más ingleses que nosotros incluso hubo un ministro inglés que dejó por escrito dijo va mejor cuantos más se nos mueran menos subsidios tendremos que pagar después a las viudas o sea a todos estos marinos entonces por enfermedades y tal si se mueren pues ya no hay que pagarles nada bueno total que luego se prolonga la guerra y ganamos ¿qué ha pasado en la historia? pues un acontecimiento que quedó en tablas pero muy magnificado por los ingleses como si hubiera sido la gran derrota de España hasta el punto que incluso hoy en España todo el mundo piensa ah nosotros tal con la gran armada con la armada invencible y es cuando ya nos vinimos abajo no sé el imperio duró donde España de verdad recibe el hundimiento es en la batalla de Trafalgar ahí sí los ingleses nos ganan y luego la posterior invasión napoleótica eso ya nos destrozó desde entonces ya hemos pasado a ser pues ya no una potencia de primera división sino de segunda división eso es esa es la verdadera historia ¿nos han ganado? sí en Trafalgar pero esta Trafalgar no Juan Antonio otra novela que a mí me encantó de vos es esta Fuego en el Mississippi contanos este tema que es muy poco hablado que es la ayuda española para que las colonias anglo-norteamericanas independizaran y se fundaran los Estados Unidos incluso ahí Bernardo de Galvez tiene un acto heroico cuando toma la base inglesa de Pensacola cuando dice voy solo porque muchos creían que era imposible y cuando se va solo todos los demás compañeros de él se suben a sus buques y siguen detrás de él y lo ayudan a vencer en Pensacola ¿cómo fue que se te ocurrió lanzarte con este tema? Bueno, pues esto también fue un asunto que vamos a ver a mí me ha dado siempre mucha pena el tema de los los mexicanos y hispanoamericanos en general en Estados Unidos pero sobre todo mexicanos ¿por qué? Bueno, pues porque la gente es que ni en España ni en ningún sitio se conoce la huella española en Estados Unidos porque la historiografía oficial americana norteamericana bueno pues por el protestantismo por quitar el catolicismo por lo que sea ha quitado a lo español todo lo que ha podido ¿no? Entonces de no estar a la hijuní pero serra etcétera Bueno nosotros llegamos a Estados Unidos pues 100 años antes de que llegara el Millflower nosotros fundamos somos el primer idioma no americano el español que se habló en Estados Unidos pero que se habló bueno los indios estos indios que salen en las películas diciendo how no sé qué eso lo dicen para pues no sé por qué lo dicen porque esos indios hablaban español Jerónimo hablaba español y era católico ¿eh? Entonces nosotros el 85% de los actuales Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto parte de Canadá incluido Alaska han sido España nosotros hemos la primera acción de gracias el día de la acción de gracias la primera acción de gracias que se hizo en Estados Unidos fue una misa católica que hicimos una expedición que salió de México que fue por Nuevo México a Luzquerque etcétera hacia el norte la primera ciudad norteamericana que todavía existe y que todos los 12 de octubre sacan las banderas españolas por la ciudad San Agustín de la Florida que está al norte de la Florida en la costa entonces nuestra presencia ha sido tremenda ¿no? tremenda y me da mucha pena cómo se ha borrado y sobre todo hay norteamericanos que dicen no conozco guerra más injusta que la que hicimos a México porque efectivamente a México se le puso entre la espada y la pared o sea o nos dais el territorio o os lo cogemos efectivamente se les coge lo mismo le pasó a Fernando VII cuando España adquiere la Florida por una cifra de aquella época 5 millones de dólares de aquella época que nunca pagaron si no no está en deuda todavía con eso no es que lo curioso es que vamos a ver Washington era un gran amigo de España porque necesitaba España y ha dicho al principio de la conferencia de esta charla que que Washington lo tiene por escrito y lo tiene hablado hasta que no entre España en la guerra no conseguiremos nada bueno pues hay que saber que Washington quien desfiló a la derecha de George Washington el día de la toma de posesión de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos Diego Gardocchi quien es Diego Gardocchi el primer embajador de España en Estados Unidos y por qué desfila a la derecha porque Washington quiere que desfile a la derecha y le dice nunca olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros yo solo decir en plan de Europa nunca olvidaremos que nos quitaron Filipinas nos quitaron Puerto Rico nos quitaron todas las islas del Pacífico y no nos quitaron Cuba porque no pudieron pero la independencia de Cuba esto me lo han dicho ni cubanos y nosotros no nos hubiéramos independizado eso fue pues ya a raíz de aquella guerra pues quedamos en una situación que sí que nos separamos de España y que nos arrepentimos pero que fue por la guerra de Estados Unidos bueno entonces quiero decir ¿quién fundó la primera iglesia católica de Nueva York? porque todo el mundo dice ah San Patrick quizá la catedral de Nueva York San Patrick los irlandeses con la primera iglesia católica de Nueva York la fundó Gardoki que es la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Pedro está al lado de las Torres Gemelas porque sigue allí y la primera víctima de las Torres Gemelas la llevaron allí y Elizabeth Seaton que es la primera santa católica canonizada en Estados Unidos se convirtió en esa iglesia y ha dicho antes que el símbolo Santa Elisa de Belly Seaton que fue a catequizar a los abuelines americanos y que era de los protestantes bueno es asombroso Nuevo México esto ya es impresionante pero cualquiera lo puede consultar la evangelización de Nuevo México la hizo María Jesús de Ágreda ¿quién era María Jesús de Ágreda? una monja de Ágreda un pueblecito de la provincia de Soria que era que tenía bilocación y le llamaban la dama de azul y esta mujer bueno el mes pasado han venido unos indios humanos así se llama humanos o algo parecido o humenas o algo así han venido de Nuevo México a bautizarse en Ágreda una india y está en internet cualquiera lo puede buscar precisamente por la relación con María Jesús de Ágreda María Jesús de Ágreda que por supuesto es una santa aunque no está canonizada pero una gran mística era consejera de Felipe V era consejera de Felipe V bueno una cosa que quería aclarar Juan Antonio cuando la gente se preguntará pero por qué le pedían tanta ayuda a España porque lo que hoy es la Casa Blanca donde se toman grandes decisiones que repercuten en el mundo en aquellos siglos era el Palacio Real de España donde se tomaban las grandes decisiones del mundo es decir Carlos V Felipe II Felipe III Felipe IV eran prácticamente emperadores de medio planeta sobre todo cuando se logra la unificación con Portugal ahí ya el dominio del planeta era absoluto entonces salvo lo que fuese Europa Central y Europa Oriental el resto del mundo las decisiones se toman en España pero aún para el resto del mundo por ejemplo los rusos para comercializar por ejemplo con el imperio otomano o con el imperio chino requerían de la moneda española tenían que hacer comercio con España para recibir moneda española porque era la única moneda que le aceptaban el imperio otomano y el imperio turco entonces lo que hoy son las primeras potencias del mundo en aquel momento lo era España claro y el doblón de A8 español es el padre del dólar y era más que el dólar actualmente si un chino le compraba a un ruso o viceversa le compraba el doblón de A8 español y ese doblón de A8 español es el padre del dólar y ha sido moneda de curso legal en los Estados Unidos hasta 1854 y hasta 2010 o sea hasta hace 9 años en Wall Street las acciones se contaban por octavos y es por herencia del doblón de A8 español entonces luego la batalla final de la independencia americana es la batalla de Chesapeake es una batalla naval en la cual la armada norteamericana y la francesa combinadas luchan contra los ingleses y esa es la batalla definitiva y esa es la que se ha llevado el relumbrado y uno podría decir claro y ahí no estaban los españoles estaban los franceses y los norteamericanos bueno pues hay que saber primero que sobre la armada francesa mandaba la armada española estaban bajo nuestro mando entonces Galvez les permitió a los franceses subir hacia el norte porque esto es Chesapeake que está en Virginia está para que nos entendamos en el frente de Washington y él guardaba la retaguardia que era el sur que era todo el Caribe y el Golfo de México bien pero es que además en las vísperas de la batalla de Chesapeake hubo un motín de las tropas norteamericanas porque hacía mucho que no se les pagaba y Pollock Oliver Pollock era un patriota independentista norteamericano de origen irlandés que era el que llevaba las cuentas del ejército americano y se dice que el origen de este símbolo del dólar que hemos hablado antes viene de Pollock que cada vez que recibía dinero de España porque España suministraba armas municiones mantas víveres enseres y dinero entonces cada vez que Pollock recibía dinero de España ponía el símbolo este para simplificar del escudo de España que aparecían los doblones de 8 entonces Pollock cuando este motín en vísperas de la batalla decisiva de las tropas norteamericanas dijo bueno es que ya no me atrevo a pedir más dinero a España porque es que ya nos lo ha dado todo porque haciendo el cambio a la moneda actual es que estamos hablando de miles de millones de euros pero muchos miles de millones de euros o sea cifras que parecen realmente fantásticas bueno pues hubo un francés que ahora no recuerdo el nombre que bajó a Cuba diciendo yo os voy a ir a pedir dinero y en Cuba las mujeres cubanas que insisto tanto las cubanas como los mexicanos como tal eran españoles o sea desde luego los españoles nunca hemos sido racistas nunca y somos el único imperio que se ha mezclado allá donde ha ido y que ha dado título de nobleza a los entre comillas conquistados porque pasaban no a ser conquistados sino a ser incorporados a la nación entonces todavía existe el marquesado de Moctezuma bueno pues digo esto porque claro bajan a Cuba y las señoras cubanas que eran españolas y que eran cubanas en cuestión de 24 horas dan joyas dan dinero tal dan un dineral que el francés sube emocionado a Chesapeake aquí está el dinero pagando a las tropas vamos ahora y entonces ¿qué pasó? motín de los franceses por el mismo motivo vuelta a pagar España a los franceses o sea de esta manera cubriendo la ruta guardial enviando a las a la flota francesa y pagando a los franceses y a los americanos estuvieron ya en disposición de emprender la batalla contra los ingleses que se ganó con dificultad porque la armada inglesa era muy fuerte pero se ganó y ahí se consiguió la independencia y ahí el de Washington dice señores vamos nunca olvidaremos esto que España ha hecho con nosotros junto a a este hombre a Galvez desfilando a la derecha de Washington solo hubo un barco de guerra extranjero que estuvo en Nueva York porque entonces todavía la capital de Estados Unidos estaba en Nueva York pues en la bahía de Nueva York ahí en Manhattan estaba un barco de guerra extranjero ¿cuál era? el Galveston un barco de guerra español regalo de polo a Galvez y entonces dice un periodista norteamericano allí los barcos anclados en el puerto formamentados con distintos colores dispararon salvas a su paso al paso de Washington había uno solo el Galveston un buque de guerra español que no mostraba signos de fiesta hasta que la barcaza del general estuvo casi a la vista la barcaza de Washington entonces de repente como por arte de magia las gabias fueron servidas y la nave estalló por así decirlo en una amplia gama de banderas y señales y tronó un saludo de trece armas de fuego de pie del lado de Washington en el desfile presidencial inaugural se hallaba el primer embajador de España en los Estados Unidos Diego de Garrochi y tal vez esta demostración se hizo para vincular la campaña española en el sur con el presidente las mujeres de Nueva York vestían con un sombrero que entonces estaba de moda en España o sea la moda en España y lo imitaban las mujeres de Nueva York todo esto ha sido por supuesto bueno ya digo olvidado olvidado bueno en Estados Unidos hay una ciudad Galveston en homenaje a Bernardo de Galvez ¿cierto? sí, sí, sí y en esa guerra también actúa un sobrino de Bernardo de Galvez que también tiene participación sí una pregunta y sobre Trafalgar ¿has escrito o tenés pensado escribir algo? no porque sobre eso ya ha escrito Pérez Galdós y bueno ahí el problema que tuvimos es que estábamos ya afrancesados y entonces el que gobernaba la flota combinada franco-española contra los ingleses era un francés conocido en España como el inepto Villeneuve hombre yo con todo el cariño pero tengo que decir que los franceses nunca han sido grandes marinos así como los ingleses sí y los españoles por supuesto y los portugueses por supuesto los franceses nunca han destacado en descubrimientos ni en nada claro bueno yo y ya digo no el mismo Villeneuve decía que él no estaba apto para dirigir esa flota tendría que haber dirigido un almirante español y también era difícil la situación en que estaba para poder salir digamos la flota inglesa estaba bien posicionada pero cuando entran en combate se nota que los buques españoles realmente logran hundir a muchísimos buques ingleses además el almirante Nelson comandante de la flota inglesa muere en combate entonces fue una batalla hasta ahí batalla en la que participaron por lo menos 15 rioplatenses se calcula que había lo que hoy serían uruguayos argentinos y creo que chilenos también participaron en esa batalla muchos de ellos se quedaron luego en España en realidad se sentían en España estando acá o estando en la península ¿no es cierto? esa es la discusión que se tiene con algunos próceres cuando dicen que fulano era peruano o era argentino o era chileno o era uruguayo eran todos españoles nacidos en territorio americano eso es muy sencillo lo de si eran españoles o no eran españoles yo siempre digo era exactamente igual exactamente igual que ahora mismo las otras canarias exactamente igual y a un canario un canario es que nadie duda que es español que un canario viene a vivir a la península y nadie duda de que es español pero vamos o un peninsular se va a vivir a canarias y está vamos es exactamente igual vamos es que a nadie se le pasa por la antesala del cerebelo de que un canario no sea español es una provincia más que está no peninsular y está igual que las Baleares luego uno de Ceuta y Melilla claro entonces que acá en América hay una idea de que lo que es ultramarino tierra de ultramar es como que no debería pertenecer pero en la Argentina y Chile tenemos territorio de ultramar que es la isla grande tierra del fuego tanto Argentina como Chile estamos separados de esa isla por un brazo de mar que es el estrecho de Magallanes no es un río es mar entonces nosotros también tenemos territorio de ultramar una pregunta Juan Antonio ¿ha podido visitar la casa de Blas de Lezo? Sí, bueno la casa de Blas de Lezo está de donde yo estoy ahora mismo a tres kilómetros o sea andando tardo menos de media hora y está en perfecto estado además es que es eso o sea que dices no estamos hablando de una historia no en el siglo XI tal no, no ustedes que estamos hablando de una cosa hace doscientos años o sea yo conozco descendientes de Blas de Lezo y que se apellidan Lezo o sea que decir un descendiente de un romano pues ya no ha perdido todo todo vínculo o sea que decir pero es que yo conozco descendientes en Valencia en Madrid y aquí en San Sebastián descendientes de Blas de Lezo Te cuento una curiosidad en Argentina hay una descendiente del almirante Álvaro de Bazán que además se dedica a todo lo que es la cultura náutica en Argentina pero ella con mucho orgullo se siente como mitad española me dijo ahora en enero tengo que visitar España bueno Antonio ¿cuál es tu próximo proyecto editorial? bueno pues lo que te he dicho o sea estoy ahora con el final de Drake cuando porque vamos a ver fue tal el desastre de la contra armada inglesa que quisieron aprovechar que se estarían reparando los buques en los puertos del Cantábrico pues dice bueno le damos aquí los hundimos aprovechando que están en puerto como un ataque japonés a Pearl Harbor ¿no? y ya pues ya está los tenemos los tenemos ahí bueno ¿cuál fue su sorpresa? cuando tuvieron tal derrota que la reina de Inglaterra le dijo a Drake ¿ves ese faro que hay ahí? sí pues vas a estar ahí de farero no vuelves a tomar un barco no vuelves a tomar un barco en los próximos seis años transcurridos y así fue estuvo seis años en seco Drake como castigo de la reina por el impresionante fracaso en España bueno pasados los seis años Drake le convenció a la reina de que tenía que jugarse el todo por el todo y el todo por el todo era una vez más o mejor dicho una vez antes porque esto estamos hablando de 1595 es decir 150 años antes de lo de Lezo ir a tomar bueno no estaba hecho portobelo se tuvo que hacer después porque fueron a atacar nombre de Dios nombre de Dios está a 25 kilómetros de portobelo que portobelo como digo es la desembocadura del canal de Panamá o la entrada del canal de Panamá por el lado del Atlántico se dejó nombre de Dios que fue una de las primerísimas ciudades que ya estuvo Colón allí porque era muy malsano o sea tenía cerca una ciénaga y luego tenía un terreno muy de mucho lodo de mucho barro que no permitía el asentamiento de grandes edificios entonces no tenía fortificaciones entonces había que defenderlo pues apura el hombre los soldados eran las las murallas por eso fue muy heroica porque fueron 150 españoles una vez más contra los mil ingleses y se les ganó y no solo se les ganó sino que Drake murió luego se les venció nuevamente en en Puerto Rico y luego en las Bahamas con lo cual ya ahí sí que ya los cuatro que llegaron a Inglaterra llegaron ya con la bandera blanca diciendo ya no podemos más entonces estoy escribiendo eso precisamente para que se vea que lo que empieza con la gran armada que por cierto antes no lo hemos dicho el objetivo de la gran armada no es como dicen los ingleses conquistar Inglaterra el objetivo de la gran armada era derrocar a la reina porque era una reina protestante que nos estaba molestando todo lo que podía bueno entonces ese es el libro y luego el siguiente me gustaría Catalina de Aragón Catalina de Aragón es una reina mártir mártir no por que la hayan matado por por sangre sino porque fue heroica heroica en su fidelidad a su marido al rey y a Inglaterra lo que yo hubiera hecho así y el pueblo se hubiera levantado contra Enrique VIII pero bueno está testigo y de hecho todavía hoy con lo que ha sido Inglaterra hay que decir que ya como ha caído en el protestantismo en el antiespañolismo y en el anticatolicismo la reina Catalina en su tumba pone Catalina reina de Inglaterra cuando Enrique VIII prohibió que se le diera este título porque ya hizo toda toda aquella jugada para decir que había sido un matrimonio nulo y que no era la verdadera reina etcétera y sin embargo se puso reina de Inglaterra y ahí sigue y fue una reina muy querida por el pueblo y sigue siendo pero esta mujer murió abandonada en una casa de campo con tres o cuatro sirvientes de su que le eran fieles porque tenían hasta prohibido por el rey que le llamaran reina y ella dijo yo no pienso tener a ningún sirviente que no me llame reina y estos eran fieles jugándose la vida y murió con 50 años de los disgustos porque no le dejaban ni ver a su hija María Tudor otra otra mártir otra mártir y otra que la historiografía británica ha falseado Newman el cardenal Newman que será batificado dentro de 23 días si no me falla la memoria dejó escrito que Inglaterra vive sobre una gran mentira y que la verdad se acabará abriendo paso y que una cadena los eslabones basta que uno de ellos falle para que falle la cadena y dicen en el caso de Inglaterra falla el primer eslabón que es María Tudor que le llaman María la Sagradaria Vladimir que falla porque se ha mentido sobre María Tudor es tremendo porque yo Inglaterra es un país que le tengo cariño de alguna manera aunque como una vez me entrevistaron por la radio y dicen bueno, gustan los ingleses porque siempre estivo contra los ingleses y digo no, no si yo no tengo nada yo lo que cuento es la verdad y lo único que tengo es Gibraltar eso por supuesto que ese sería otro capítulo que podríamos hablar porque eso es una jugada también impresionante y creo que Juan Antonio recordar que no es que uno tenga una suerte de anglofobia sino que en realidad la Inglaterra posterior al Sigma esa es la que decide enemistarse del mundo español y convertirse en un imperio parasitario de otros pueblos de ser un imperio de plenador pero la Inglaterra bucólica la Olma de Inca en esa Inglaterra católica esa es hermana nuestra en realidad hombre, claro por supuesto tanto Tomás Moro Juan Fischer bueno, toda aquella gente yo es que leo esos libros las biografías de Catalina de Aragón y me emociono la gente también heroica que hubo en Inglaterra y principalmente por eso lo quiero novelar para que sea conocido por el público con respecto a Catalina de Aragón tengo entendido que todavía hoy en Londres para el aniversario de su muerte van un grupo de ingleses a rezar a su tumba y hacerle un homenaje eso seguro eso seguro porque ya digo que en vida se le tuvo un cariño muy vamos infinitamente superior a Enrique VIII al que no se le tenía cariño porque fue un hombre que fue degenerando fue degenerando y esta mujer en cambio bueno hubo intentos del rey de ponerle a la reina en situaciones más duras en llevarle a sitios peores de peor clima de más humedad de ciénagas y tal y el pueblo los pueblos de alrededor donde estaba Catalina de Aragón se levantaron en armas contra el ejército diciendo aquí no pasa nadie y se tuvo que retirar el ejército Catalina de Aragón y por eso le decían pero usted haga así y nos levantamos el país entero y le ponemos a usted de reina ella no quiso ella hasta el final muy religiosa muy católica quiso ser fiel a su marido fiel al rey y fiel a su país de adopción al país donde ella era reina y dijo no yo no quiero un baño de sangre en Inglaterra una mujer de armas tomar o sea estando embarazada el rey estaba en Francia siempre flirteando con Francia a ver si se levanta tal ya empezaba contra España contra Castilla cuando ya era España después de los reyes católicos y hubo un levantamiento muy importante en Escocia y la reina Catalina embarazada fue a dirigir las tropas contra Escocia y por supuesto venció o sea una mujer desde todo punto de vista de armas tomar vamos de armas tomar Esa sí que es un ejemplo para las mujeres Exacto esas eran mujeres con verdadero poder en base a mérito Juan Antonio todas las novelas tuyas que he leído las he disfrutado muchísimo y realmente les recomiendo al público que te siga tus novelas son novelas históricas con un fuerte componente de investigación histórica es decir son novelas muy fidedignas muy fieles a la historia ¿pésaste alguna vez en hacer algún tipo de novela ficción histórica por ejemplo España recuperando Gibraltar o alguna gesta de ese tipo que podamos imaginar? No se me ha ocurrido nunca podría estar bien sí podría estar bien mira es una idea que me das es una idea que tomo sí pero bueno yo hasta ahora si las circunstancias fueran otras pues quizás me lanzaría ya a eso que me acabas de decir pero yo creo que ahora la tarea fundamental es que la propia España recupere y cuando digo España digo la hispanidad recupere la verdad sobre sí misma porque lo que he leído al principio sobre Mila Pundera me parece fundamental porque una sociedad al final se parece mucho a una persona no deja de ser un cuerpo colectivo como se dice una corporación entonces claro si a un niño desde niño se le dice niño tú eres un desastre todo lo haces mal es que no haces nada bien es que vas a ser una calamidad ese niño es muy difícil que luego triunfe en la vida porque eso ya le va le va a frenar de tal manera le va a hacer tal daño y eso pasa en una persona pasa en un país pasa hasta en una empresa si en una empresa la gente no cree en lo que está haciendo en esa empresa pues esa empresa como mucho subsistirá malamente pero si la gente cree en lo que está haciendo y está entusiasmada pues esa empresa saldrá adelante por eso creo que es de vital importancia yo desde luego gracias a Dios y supongo que a ti te pasará lo mismo corregido y aumentado yo recibo muchísimos correos electrónicos y mensajes de lectores que me animan una barbaridad porque veo que lo que están fallando son las élites o sea en España y donde no es España porque veo que esto es común ya no solo de la hispanidad sino de Occidente las élites son muy mediocres y muy cortoplacistas y muy admirar su propio interés y bueno con muy poquita altura de miras entonces en cambio la población estos libros los recibe pues como tierra reseca que de repente caen cuatro gotas y salen las flores entonces ya digo yo recibo correos electrónicos impresionantes muy positivos muy animantes que ves que estás haciendo un gran bien entonces bueno creo que hay que seguir por este camino y ojalá y en el momento que digas bueno pues ya mira ya es todo el mundo ya se ha quitado de encima el complejo de la leyenda negra que otra cosa que me molesta muchísimo es cuando siempre sale algún intelectual diciendo hombre no no la leyenda negra no pero la leyenda rosa tampoco una cosa intermedia pero si no se trata ni de leyenda negra ni de leyenda rosa yo lo digo y sé que bueno es que lo digo desde un punto de vista yo suelo decir ya sé que la palabra nacionalismo no tiene el mismo sentido en Argentina que en España aquí un nacionalista es una persona que desprecia a las demás naciones eso no está bien aquí se distingue entre patriotismo y nacionalismo patriotismo es el que quien es su país sin hacerle menos a nosotros nacionalista es como Hitler o como bueno pues uno que como los separatistas catalanes serían realidad la comparación más exacta Juan Antonio para cerrar el trato de encuentro ¿cómo ves esto de que estemos apareciendo en América numerosos americanos tratando de rescatar el legado español en América? bueno me parece algo absolutamente fundamental por todo lo que estoy diciendo porque es que si no nosotros mismos nos estamos haciendo el harakiri o sea es una manera de anularnos y de ningunearnos y perdóname lo que estaba lo que estaba diciendo antes sobre el nacionalismo y el patriotismo yo lo digo con la mano del corazón yo no me considero un nacionalista español ni de lejos o sea hay muchas cosas de España ahora mismo horribles y luego hay muchas cosas de muchos países o de todos todo el mundo tiene cosas buenas igual que todas las personas pero yo si lo digo desde un punto de vista que yo lo veo así desde un punto de vista racional que la historia de España si no es la más grande y cuando digo España digo España es decir todo lo que es y ha sido España por supuesto la hispanidad si no es la más grande es de las más grandes de la historia de la humanidad las comparaciones siempre son odiosas que puede venir uno y decir hombre pues el imperio romano pues muy bien yo no pienso discutir o sea no se trata de eso y no se trata de pero si digo que ante algo tan grande que tenemos o sea que estemos creyéndonos sin ningún espíritu crítico las tres cuatro mentiras que nos han lanzado encima y que nos hacen un daño también es que es como si a una persona le ponen en duda la honestidad de sus padres o de su familia y él se lo cree sin hacer ninguna averiguación y sin nada al primero que pasa por la calle y le digo a usted un respeto ¿no? un respeto y eso es lo que nos está pasando a nosotros o sea que ya pues nos conformamos con ser segundones y poco a poco pues que nos gobiernen los demás que nos digan los demás y eso es una gran pena o sea eso es una pena que hace un gran daño a las sociedades en concreto que estamos hablando ahora que son las nuestras ¿no? las sociedades hispanas Juan Antonio creo que no es cuestión ni de leyenda rosa ni de leyenda negra sino de hablar del bien la verdad y la belleza y ahí quiero decirle a todos mis seguidores en el canal que las novelas de Juan Antonio Pérez Fonsea reflejan eso el bien la verdad y la belleza con una pluma muy entretenida muy grata son libros para disfrutar y libros para regalar Juan Antonio te quedo muy agradecido por este encuentro y si nuestros seguidores quieren ubicarte ¿tenés un sitio web? Sí www.pérezfonsea Pérez es como Pérez de toda la vida y luego Fonsea es Francia Oviedo Navarra Cádiz España repito www.pérezfonsea.com o .es y es Pérez y luego Francia Oviedo Navarra Cádiz España y Almería eso es Juan Antonio te agradezco muchísimo este encuentro y espero grandes éxitos y que realmente sigan adelante tu novelística y que podamos seguir disfrutando de tu pluma te mando un muy fuerte abrazo igualmente muchas gracias bueno y a todos nuestros seguidores los invitamos a seguir las actividades de la Semana de la Hispanidad a suscribirse a nuestro portal patriciolons.com y a nuestro canal Historia con Patricio Lons muchísimas gracias a todos por este encuentro en el día de hoy y a nuestro canal Gracias.